Volvemos amigos a nuestro país, 20 presos trabajarán para OCE durante un año. Esto será en el marco de una experiencia piloto de inserción social y laboral. Estas personas privadas de libertad van a desarrollar en OCE labores de limpieza y raleo de bosques y otras actividades similares. Regenerar pautas de trabajo y que eso a posteriores los habilite a cuando salgan poder insertarse nuevamente en la sociedad. Bueno, esta primera etapa consiste en una experiencia piloto en la ciudad de Minas, correspondiente a donde está el embalse de la usina de Minas que da agua potable para toda la ciudad de Minas. Y van a trabajar formalmente, van a estar inscritos en el BPS, ya que van a estar sumando años para una posible jubilación y van a trabajar como personas contratadas por OCE. En este sentido, OCE va a transferir al Ministerio del Interior la remuneración y además va a realizar informes periódicos acerca del compromiso asumido por cada persona. Cuanto más podamos incorporar, más posibilidades de rehabilitación y reinserción social.